Durante este primer fin de semana del mes de diciembre, las autoridades reportaron varios comparendos e inmovilizaciones de vehículos a conductores que irrespetaron las normas, además de cinco accidentes de tránsito en el que dos personas fallecieron y tres más resultaron heridas. El reporte de este fin de semana es de 40 comparendos, 13 vehículos inmovilizados, se nos presentaron cinco accidentes donde resultaron desafortunadamente dos personas fallecidas por accidente de tránsito y tres personas lesionadas. Los accidentes de tránsito en el que dos personas fallecieron son aislados. El primero fue en inmediaciones del Departamento de Policía del Magdalena Medio el pasado sábado 5 de diciembre. El segundo ocurrió en la nueva vía Yuma en el sector conocido como Rancho Camacho, cuando fue encontrado el cuerpo de un hombre en este sector, al parecer después de ser arrollado por un vehículo. El primer accidente ocurre a las 00.35 horas, un choque en la calle 67 con carrera 24 entre una motocicleta de placas NJR 39D conducida por Jefferson Andrés Duque de 32 años y la camioneta de placas OSK 383 conducida por Jairo Andrés Durán. En dicho accidente, pues el señor de la motocicleta, Jefferson Andrés Duque, fallece en el sitio del accidente, un hecho muy lamentable, ¿cierto? El otro accidente ocurre aproximadamente a las 06 y 35 de la mañana en la vía Yuma, kilómetro 8 más 160 metros por la vía Rancho Camacho. Un peatón que correspondía al nombre de David Rodríguez Carreño, de 59 años de edad, fue hallado en dicho lugar, en el pavimento, se desconoce el tipo de vehículo que lo arrolló. Al parecer, pues, lo impacta y emprende la huida y dejando al peatón en el lugar de los hechos. Aquí el llamado a los conductores, especialmente a los motociclistas y a los conductores de vehículos pequeños, que por favor seamos muy prudentos y responsables al momento de conducir un vehículo, porque no solo depende de la vida nuestra, sino de la vida de los demás. Las autoridades de tránsito continúan con el llamado a los conductores para que tengan prudencia en estas fechas con el fin de que no haya hechos que lamentar, teniendo en cuenta que durante el primer fin de semana del mes de diciembre se presentó un alto nivel de accidentalidad.